Equipos aguerridos, como era de barrio, y pues ahí estamos todavía, los que queremos pues vamos a seguir la tradición. Aunque fue un partido amistoso del recuerdo donde los azules se impusieron 5 goles por 2 a los amarillos, el resultado fue lo menos significativo, sino lo emotivo es que volvieron a reencontrarse en una cancha, aunque ya no es el mismo como en aquellos años de gloria, tras ganar títulos de la Liga y Copa como equipo afiliado a la Liga Municipal de Fútbol de Tuxtla Gutiérrez. Sí, estaba por ejemplo San Roque, Santa Fe, Municipal, de los que hicieron historia. Pues qué bueno que se reúnen otra vez, aquí ya muchos no están, pero en el cielo están viendo. Sí, o sea, hay varios amigos que ya se fueron y entonces yo creo que vamos a tratar de seguir año con año la tradición para que cuando menos lo recordemos en sus nombres. Aunque muchos jugadores y iniciadores de San Roque se adelantaron en el camino de la vida, su recuerdo está siempre grabado en esa parte de la historia, en uno de los equipos pioneros dentro del fútbol local en la llamada Época Dorada. Con la información de Juan Jesús Toledo, a ti 13. Muchas felicidades.